Podría poner un compilado de villancicos y aburridas canciones navideñas. Podría contarte un montón de tristes y oscuras historias de Navidad. Y hasta podría hacerte la contagiosa risa de Papá Noel. Pero no, nada de eso. Simplemente quiero decirte, ¡Feliz Navidad! De frutilla y chocolate. Dulce de leche granizado. Y vainilla. En este verano veinte catorce, nos hacemos desear, como es helado, que tanto te gusta. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar Mucho más que radio. ¡Ey! ¿Estás chupando la antena? ¿Qué te estás haciendo? ¡Eh! ¡Por favor! No, Atitud Gay. No, Atitud Gay. Producción General y Conducción. Arturo Lodetti. Colaboración y asesoramiento en turismo. Ariel Núñez. Puesta en el aire y operación técnica. Gustavo Eppel. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Latitud Gay. Un lugar en el mundo donde lo importante es ser. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el país y para todo el mundo a través de Radio Sentidos, mucho más que radio. Buenas noches, Ariel Núñez. ¿Cómo le va? Bien. Me extrañaron el otro día, ¿no? Sí, estábamos desesperados. Lloraron en el aire. Sí, 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 pero de la alegría. No, sí se extrañó este año. ¿Se portaron bien? Los chicos de Sentidos Gay estaban como locos. Sí, imagínate. Me ven que hacer con el espacio, con el tiempo. ¿Quién habló más de los dos? Los dos. Ah, sí. Fue parejo, tal vez. Fue parejo, sí, sí. Si no hay un calzón de divorcio. ¿Eh? Si no hay un calzón de divorcio. Un par de programas y se termina todo. Bueno, novedades, último programa. Último programa y muchas novedades para lo que es 2014. Bueno, sabemos con todo el tema de... Bueno, estamos con toda la temporada de verano, así que toda la gente que quiera turismo en Argentina o en el exterior nos puede contactar. Tenemos los mejores planes, los mejores precios para todos. Y bueno, proyectando 2014 con muchas cosas nuevas, con guía renovada, con más trabajo, más gente trabajando con nosotros, más uniones. Bueno, así que muy bueno. Bueno, entonces en un retinto nos vamos a contar mejor. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos entonces a comunicarnos con el exterior. ¿Cómo hacemos? Y si no querés llamarnos por teléfono porque sos un poco tímido, podés enviarnos un correo electrónico. Escríbenos un email a latitudgay.gmail.com Nos podemos encontrar en este patio de juegos virtual que es facebook.com barra latitudgayradio Y también si querés, yo te sigo, dale, yo te sigo. Síguenos en Twitter Twitter, Twitter arroba latitudgay Bueno, estamos acá de nuevo en latitudgay. Hoy es el último programa del año porque el próximo miércoles es 25 de diciembre, es feriado y la emisora no tiene, emite programas en vivo, así que hoy va a ser el último programa del año 2013. Lo vamos a volver a reencontrar con ustedes en marzo del 2014. De no extrañarnos. Hoy es un día muy especial Cumpleaños, un amante mío ¿Y vos? ¿Quién? Brad Pitt No entiendo porque te estás riendo Sí, tiene la misma edad mía ¿En serio? Sí, él está mejor que yo No digas la edad porque si no... Yo no tengo problema, yo no tengo problema al tiempo Así que... ¿63? Sí Rápido, ¿cuántos, cuántos, cuántos? No ¿En serio? ¿Sí? ¿Viste que yo parezco menos? Yo te hacía 80, pero bueno ¿Viste? Estoy bárbaro, para 80 es espectacular Bueno, contame del año que viene, de los proyectos de... El año que viene, bueno, se viene muy renovado con un montón de cosas Más allá del, bueno, el formato que ya todos los conocemos, que va a ser un formato totalmente diferente Más anunciantes, más dedicados al turismo puntualmente Más relación con los anunciantes en todo sentido Armando cosas en conjunto, ¿no? No solamente una publicidad simple, sino armando paquetes puntuales con los anunciantes que se dedican al turismo y con otros anunciantes Más cobertura a nivel internacional Llegamos a España, como ya todos, bueno, lo comentamos en algún momento En las redes Seguramente estaremos en Colombia y en Perú Que si bien está todo ya terminado y cerrado Bueno, falta viajar para terminar y cerrar Y bueno, muchas otras novedades que no las puedo contar todavía porque todavía no están terminadas Pero bueno, que cuando se termine realmente va a ser como una bomba Seguro Bueno, que no sea como una bomba Una bomba positiva, ¿no? Una bomba de alegría Una bomba de emoción, de color Un arco iris explosivo Un fogo artificial, ¿eh? Así que, qué bueno, viene en 2014 bastante movido Viene movido, ¿eh? Viene movido Bueno, Andegro, está bueno eso, hay que crecer Hay que crecer y multiplicar Y se viene el programa de televisión también ¿Viene el programa de televisión? ¿Y parece? ¿Quién lo va a conducir el programa de televisión? Yo con esta cara, ¿no? No, pero tendremos maquilladores, si no, así Sí, pero tampoco milagros O sea, hay que preguntarle al director, no sé qué dice Tampoco hace milagros O sea, tampoco hace milagros Pero hay gente que hace buenas caretas, así que Ah, eso está bueno, sí, sí Yo tengo un conocido que hace este maquillaje tridimensional, así que Está le voy La prótesis Bueno, vamos a ir a encontrarnos con nuestro primer invitado Así que lo invito a escuchar el tema musical ¿Quiere? Bueno ¿Tiene ganas? Bueno, a la vuelta del tema musical nos encontramos con Joe Troop No, 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 no Ahí estábamos ilustrando musicalmente para toda la gente que nos pide un tanguito Ahí estábamos con un clásico, la comparsita ¿Todo bien? Todo bien Bueno, les damos la bienvenida a Joe Troop Buenas noches, Joe, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien ¿Todo bien? Sí A las corridas A las corridas Fin de año Fin de año, sí Bueno, muchas gracias por haber venido Sé que mañana tenés un evento Sí Contanos de qué se trata Bueno, yo tengo un dúo acá con un contrabajista de zona sur de Banfield Desde hace aproximadamente cuatro años Y mañana estamos haciendo el último show nuestro del año Y vamos a hacer una filmación en vivo Así que es un evento especial Un evento especial Va a haber un equipo de videógrafos y gente sacando ¿Quién dirige? ¿Campanera? No, lo dirige un amigo No es gran cosa, sí Y nada, tocamos en Estado de Israel En la bifurcación Sí Con Córdoba Ahí nomás ¿Hace cuánto que estás dedicado a la música y este estilo musical? ¿Qué es la música country? Bueno, en realidad es ahí donde me curtí En un subgénero del blues Se llama bluegrass Es la música folclórica de mis pagos Es una especie de un híbrido de música celta y blues Música proveniente de las Islas Británicas Y proveniente de Senegal Es una fusión rara Y igual con Diego nosotros exploramos un montón de cosas Tocamos chamamé, tango Hacemos una fusión de todos los ritmos Sí, yo soy cara rota desde hace años Y él también Nosotros aprovechamos de todo el rango sonoro que es el world music Así nos decimos a nosotros mismos Y sale bien esa combinación Sí, ahora sí Porque tiramos todas las cazuelas hace años Y ahora están saliendo cosas interesantes cada vez más Está bueno Es una cosa que se va dando, ¿viste? Porque es un territorio que estamos inventando Pero es tirarse a la pileta a ver lo que sale Ahora estamos contentos Recién grabamos un segundo disco De hecho nos entrega el disco masterizado Listo, el viernes El viernes O sea que mañana es el recitar y el viernes el CD está en la calle Sí, seguimos Bueno, el CD va a estar en preventa en tanto que pueda subirlo Y definir la gráfica de eso Porque ya es una cuestión de... Queremos lanzar el nuevo disco porque... Pero para el 24 de la noche habrá uno para el arbolito, para comprar Sí, capaz Para Papá Noel Tiene que... No, no creo Recién para el año que viene Para los Reyes Magos, para el 6 de enero ¿Para ser dinero? Para el 6 de enero Ah, los Reyes Magos Sí, yo viste que yo Ni me acordaba de la fecha esa No vengo de un país católico Sí Sí, es cierto Capaz para el 6 Capaz para Melchor, Gaspar y Bartas Claro, tal cual, tal cual Y entonces Si ustedes definen musicalmente como World Music Especializados en lo que es Fusión Jazz Lo de articular Lo que es La música que hacemos es difícil Pero sí, poner que Hay elementos Yo soy un poco más jazzero que Diego Diego toca música clásica Y folclore argentino Pero yo estoy aprendiendo De su punto fuerte Y el mío que es el bluegrass Y la música tradicional norteamericana Claro También viví mucho tiempo en España Y me impactó mucho el flamenco Ah Y me gusta el cantojón Ajá Y el sentido de la música Del sur de Europa Y el norte de África Entonces, la verdad es que Abarca todo Y en el segundo disco En el disco que recién terminamos Se nota O sea, en el primer disco también Pero ahora Es más puntualmente O sea, se podría llamar Fusión Fusión Es fusión No es Un intento fusionar O sea, veo que Las frutas de Del laburo Del laburo Sí ¿De dónde sos Este nativo? Soy de una región Campestre Del sudeste de Estados Unidos Ajá Del estado de Carolina del norte De una Un pueblo tabacalero Que se llama Winston Salem Ajá Sí, me imagino Claro No hay ni un árbol Sí Sí Los que hay se los afanan Así que Este No, lo que Te preguntaba esto Porque bueno Haciendo referencia A este lugar nativo Donde vos sabes que Estás en contacto con la naturaleza Quizás eso se está reflejando En tu música Desde algún lugar Definitivamente O sea, se nota Incluso en los instrumentos que toco Claro Es bastante rústico el sonido Porque ahí me curtí O sea, aprendí A tocar Estos instrumentos a través De aquel folclore ¿Cuántos instrumentos ejecutás? Mira Toco el bancho El bancho de cinco cuerdas Y el violín También Manejo la mandolina Empecé con el piano Cuando era chico Me encanta tocar la guitarra Y Esos son Y la armónica Me gusta Joder un poco Con un montón de instrumentos Pero más que nada Me dedico al violín Y al banjo Está bueno Sí, son Ya es bastante Es bastante Pero Igual músicos de cuerdas Entienden Como Como es el asunto O sea Hay cosas parecidas Entre Todos La familia De instrumentos Que Que se luce De que se luce En el bluegrass Mandolina Guitarra Bancho de cinco cuerdas Violín y contrabajo Hay una lógica De cuerdas Y entonces Si aprendes un instrumento De cuerdas Te tienta Aprender Claro Y más o menos Cada uno tiene su shape distinto Y su tocada distinta Pero Sonoramente Sonóricamente Tienen que ver Están emparentados Claro ¿Qué músico es tu referente? Uf Muchísimo Me gustan ¿Dentro del jazz? Dentro del jazz Es muy difícil Tendría que decir Que Bella Fleck Que es un banchoista Muy famoso Es un referente Obviamente Porque me volví loco Cuando escuché la música de él Pero son miles de músicos Y la verdad Que yo soy bastante Soy folclorista Entonces los músicos Con quienes toco Con quienes toco Son mis mayores referentes Son referentes Pero Pero de chico Por ahí en tu casa Se escuchaba Algún intérprete en especial Que te haya conmovido Especialmente Sin querer Ofender a nadie Mi familia es bastante Chata En tanto A su sentido musical La música no se apreciaba mucho En mi casa Sí Mi hermano sí Mi hermano sí son músicos Entonces él Tiene muchos años más que yo Y era como mi héroe Claro Él me pasaba grabaciones Y me llegó de todo Cuando era adolescente Me enganché mucho Al jazz Al bebop Soy fanático del bebop Y jazz manush Django Reinhardt Stefan Grappelli Bueno Está bien Tenés unas buenas Unas buenas inspiraciones Sí Y me encanta El estilo Jazz manush También Así que Bueno Improvisación Básicamente Cualquier generación Que tenga un componente De improvisación Llámame Raúl Barbosa Es uno de mis héroes De acá Ajá El chango Y entre otros Ajá Músicos más Menos conocidos Matías Mormandi Que es un amigo mío Que compone cosas re lindas Un montón de personas Muchas Sí Qué bueno Son re jovencito ¿Qué edad tenés? Tengo 30 años Mira Y hace mucho que estás en Argentina Hace 4 años que estoy Hablas demasiado bien El español Encima Con un fardo Pero aparte Pasa que metes muchas cosas En un fardo Para alguien Cuando yo Yo fui a España Cuando tenía 19 años Y Y Básicamente Viví con argentinos Los dos años que estuve Así que A la vez que iba Aprendiendo andaluz En la calle Pues en casa Hablábamos En casa Una mezcla Tenés Sí En aquel entonces Entre el vos y el tú Me imagino Yo no aprendí Ni un carajo Sí Tal cual Sí Ahora Esos son los dos dialectos De este idioma Que manejo Digamos Y son muy Muy distintos Tiene Modismos Y lenguaje Sí Aparte Tienen diferentes ritmos Diferente métrica Diferente música Tal cual La cadencia es distinta El programa del pasado Entrevistamos a un A un andaluz Así que Tiene una forma de ser muy especial Por fin Bueno Entonces mañana Van a estar Recordarnos bien la dirección Estado de Israel Sí 4116 Sí Estoy bastante seguro Sí Y es Ahí Es Hay que hablar Se llama Casa Dasein Y a las nueve y media Va a empezar Puntual Digamos que Pasando a las diez Ya Tenemos que estar tocando Está anunciado Para las nueve y media Parece que viene bastante gente Y el lugar es Meio chico Así que Si quieren sentarse En una mesa Cuentan con tiempo Sí Cuentan con tiempo Y esto lo haces con ¿Cómo se llama tu compañero? Diego Sánchez Diego Sánchez Perdón Se le había ido el nombre Bueno Te decimos lo mejor Gracias ¿Sí? Sí Ojalá pueda ir a verte Ojalá Básicamente porque Es autobiográfico Ah, ¿sí? Sí, se trata de De nacer En un lugar Muy conservador En La Loma del Culo Como se dice Pero no se puede decir En radio No, no se puede Culo en radio No se puede decir Perdón Culo Estoy que no lo dije Y este Y nada Es como una En su momento Tuve que Quise cantar eso Ya Ya Ni lo canto Pero cuando tenía Un poco menos edad A los gritos Decía todo el mundo Todo el tiempo Mira, son Sí, sí Básicamente es una Una amenaza poética Y A esa sociedad Que Tanto me jodió Como era chiquita Me imagino Pero nada Es Más allá de eso Creo que es un tema Que Musicalmente También garta Así que Está bueno Está bueno Bueno, nosotros Cerramos las notas Escuchándote Buenísimo, gracias Muchas gracias Gracias por ver Here we go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerte partícipe. Tenemos dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál querés primero? Primero vamos con la mala, después superamos con la buena. Buenísimo, entonces empiezo yo, que vengo con malas noticias. No, pasó algo en estos días, que en realidad fue algo que pasó hace unas semanas, pero se dio a conocer en estos días, una escuela de misiones en Oberá, que decidió que no acepta hijos de padres homosexuales. Fue por una situación de un matrimonio de hombres que lleva los hijos a esta escuela y por esa razón la escuela decidió hablar con los maestros y profesores para que empiecen a concientizar a la gente que asiste a la escuela y a los padres y a los alumnos que la escuela no acepta familias homoparentales. Obviamente que se trata de una escuela privada. Hay un profesor del colegio que fue el que dio a conocer la noticia. Básicamente las autoridades de la escuela hicieron una especie de encuesta entre los mismos profesores para ver si estaban o no de acuerdo con que hubiese hijos de matrimonios gays como alumnos. Parece que los profesores de la escuela están bastante en desacuerdo con las autoridades, pero por cuestiones obvias tienen que, bueno, si quieren cuidar su laburo, bueno, básicamente apoyar la ideología religiosa ultraderechista. Hay que llamarlo a Francisco. Urgen. Hay que llamarlo a Francisco y le contamos todo. ¿Estos chicos fueron los que fueron, lograron adopción a través del juez o no? No se sabe. La verdad que tampoco se sabe. O sea, se sabe lo que pasó, pero no se saben los nombres. Porque aviste que había chicos que tenían a través de un juez y había dos padres gays que uno sí o no, después le dieron a los dos chicos. A lo mejor son otros, pero yo sabía que eran demisiones. Exactamente. Yo creo que es otro caso. Porque aquel está como felizmente cerrado. Ah, eso está bien. Pero por ahora conocemos el predicado, pero no el sujeto. Esperemos que no sea tácito. Exacto. Así que bueno. Ni un imembre. Ahí te lo agarré en el aire, ¿te das cuenta? Bueno. Ni un imembre. En cuanto sepamos más, obviamente, esto va a estar publicado en sentido G. En cuanto sepamos cuál es el colegio, las autoridades, bueno, para hacer las denuncias y el repudio pertinente. Obvio. Seguro. Seguro. Cerramos la mala noticia y pasamos... La buena noticia. Con el láctigo. La buena noticia y rapidito. Con el láctigo, la buena noticia. No, 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 no. Te quedan exactamente cuatro minutos. Ah, bueno, bueno, nada. Simplemente nada. Este, que el viernes pasado... Habla tranquilo, respira tranquilo. Me lo apuras al nene. En cuatro minutos se pueden hacer tantas cosas. Lo sabemos, lo sabemos. Pero no sé si es. Bueno. El viernes pasado presentaron su libro Las chicas de la fulana, ¿sí? Tradicional espacio de mujeres lesbianas y mujeres bisexuales, ¿sí? El libro de los quince años, ¿sí? La fulana no es que cumple ahora los quince años, lo cumplió hace dos o tres meses atrás. Pero, bueno, el libro llegó ahora y, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de asistir. Este, bueno, nada, todas, desde María Rachid, fundadora, Claudia Castro Sinverdú, invitadas como Vida Morán, que condujo el evento, Verónica Capriglioni, que es la actual presidente, Diana Mafía y la autora del libro, que se llama María Laura Flores, ¿sí? Vida Morán, que debutó en la radio, en esta radio. Ah, ¿sí? Mira, no me cabe la menor duda. ¿No es cierto, señor operador? ¿En el baile, no? En el baile, ah, bueno, bueno, ahí está nuestro amigo Gustavo Pecoraro, pero bueno, ahí estaba él. Tú, ahí. Bueno. Ah, sí, está todo bien, yo digo en chiste, está todo bien, no pasa nada. Tenemos que hacer con vos como el juego ese que se hacía con Kevin Bacon, como eran los grados de separación de Arturo Lodetti, ¿vos conocés a todo el mundo? Yo creo que eran seis grados, pero él es menos, tres o dos. Con dos, con dos ya llegamos. Yo lo que tengo de bueno es que tengo relación buena con todo el mundo, entonces nadie puede hablar más de mí. Ah, ok, eso está bueno. Salvo nosotros. Si alguien habla mal, es de mí, bien. No sé, vamos a ver. Nosotros nos vamos de acá y te damos con un paro. Ah, pero yo soy tan... Que no nos dejas hablar, que nos interrumpís, sos como Mirta. Está todo grabado. Nos consume el tiempo, eso es así. Bueno, nada, nada más para decir simplemente que pasamos un lindo momento con las chicas, y después de las presentaciones y reflexiones sobre estos 15 años y muchas anécdotas que se contaron, pero bueno, que acá tenía seleccionada un par, pero no, no... Una, una sola. Una sola, bueno. En los comienzos, María Rachid fue la que recordó que cuando todavía, cuando estaban tratando de armar el bar de la fulana, cuando estaba la sede en la calle Venezuela, fueron una maderera porque no tenían recursos para comprar ni mesas ni sillas, para las querían hacer ellas, y el dueño de la maderera dice, bueno, mirá, no vendo eso, no te puedo vender retazos, pero bueno, hay, hay, este, unas, unas mesas, unas, unas formas de maderas que devolvió Marta Minujín, que había encargado, y no le gustó, y las devolvió, bueno, entonces, si, si te gustan, te las regalo, bueno, y así surgieron las, las mesas y las sillas con formas extrañas de Marta Minujín. No hablaste de Marta Minujín. Era de Marta Minujín, las agarraron, las chicas que en ese momento necesitaban, pobre de todas, y dije, bueno, nada, agarramos, agarramos lo que hay. Qué bueno. Y después de esas anécdotas, nada, había como unos bocaditos temáticos que las chicas habían preparado especialmente, caseros para la vacación, que eran desde conchitas rellenas de verdura, almejitas, este, y lengüitas. Menos mal que no fue, me iba a agarrar como una arcada, me iba a poner... Nosotros nos tuvimos que retirar, no probamos nada, no probamos nada, pero estaban ahí. Fue muy discriminatoria la comedia, no, así nos va, así no. Está bien, las chicas estaban festejando su aniversario, me parece perfecto. Nosotros nos fuimos a comer un choripán. Claro, está bien, perfecto. Como corresponde. Lo preferimos, dijimos, bueno, si ustedes, nada, comen esto, no sobran. Claro, viste, quédense con eso. Y que un buen provecho. Tal cual, seguro. Bueno, me alegro mucho que lo hayan pasado bien. Yo les iba a decir algo. Les quería preguntar, es el último programa, cuál fue esta experiencia en radio para ustedes. Cuéntenme brevemente. Yo, que de los dos, que de los dos, era el virgen. Ya, perdiste la virginidad. Ya está, ya la perdí, y con mucho placer. Bueno, la pasaron bien. La pasamos bien. Bueno, la verdad que está buena. Bueno, esperemos el año que viene volver, que nos den el espacio. Sí, por supuesto. A ver si la cosa está un poco más aceitada, si me dejan hablar un poco más. Y me miró a mí, quedó grabado. Sí, 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 eso se arregla en casa. Si querés nos turnamos, vos venís un día, yo vengo otro. Ah, me gustó eso. Te das cuenta, te das cuenta. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, porque el sitio de ustedes es magnífico y nos ayuda a toda la comunidad. Buenísimo, muchas gracias. Y para mí es un placer que estén con nosotros. Bueno, felicidades para todos. Bueno, eso, feliz Navidad, feliz año nuevo y que lo pasen lindos. Gracias. Seguimos en la actitud de hoy. Gracias. 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 Estás escuchando a Arturo Lodetti en Latitude Gay, donde lo importante es ser. Doce meses, seiscientos sesenta y cinco días, ocho mil setecientos sesenta horas, no importa la estación, todo el año, estamos con vos, estamos con vos, Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar, para vos. La publicidad no es un gasto, es una inversión, publicita en Radio Sentidos, contáctate al cincuenta y dos cincuenta y seis cuarenta y tres diez, no dejes pasar esta oportunidad. Desayunos Sweet GIF, una idea original para alguien especial, www.planetaregalo.com.ar Diseño G, desarrollo web, sitios interactivos y de alto impacto, tu sitio web ahora. Paisajes, un programa de viajes recorriendo las rutas del turismo, conducción y producción general, Edgardo Cort, sábados, quince horas, por Radio Sentidos. Escuchanos en radiosentidos.com.ar, Radio Sentidos, mucho más que radio. El buen sexo se piensa, se imagina, se desea y después se pone en práctica. Dame tus labios de caramelo, PK por Radio, animate miércoles 23 horas por Radio Sentidos. Podría poner un compilado de villancicos y aburridas canciones navideñas. ¡Feliz Navidad! Podría contarte un montón de tristes y oscuras historias de Navidad. Y hasta podría hacerte la contagiosa risa de Papá Noel. Pero no, nada de eso. Simplemente quiero decirte, ¡Feliz Navidad! De frutilla y chocolate, dulce de leche granizado y vainilla. En este verano veinte catorce, nos hacemos desear, como es helado, que tanto te gusta. Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar, mucho más que radio. Seguimos con Latitud Gay, es el lugar en el mundo donde lo importante sos vos. Seguimos en Latitud Gay, un lugar en el mundo donde lo importante es ser. Estamos en el último programa del año y, bueno, tenemos el placer y el privilegio de que nos visiten gente de la empresa Austral Assistance, ¿verdad? Austral Assistance. Austral Assistance, sí. Yo tengo tanto orión en la cabeza. Es una empresa líder en lo que es, bueno, ya nos van a contar bien de qué se trata el tema de la medicina y está relacionada al turismo y ahora a la comunidad. Así que le damos la bienvenida a Fernando Sabater y a Fabián Andonialis. Se me hizo justo la toma. Me ha complicado. Andonialis, origen griego, ¿no? Origen griego, así es. Y Sabater, español. Catalán. Español. Español a la Cataluña. Bueno, ¿cómo le va, chicos? Buenas noches a todos los oyentes. Ariel, Arturo, buenas noches. Gracias por venir. No, muchísimas gracias por habernos invitado y para nosotros es, la verdad, un privilegio. Bueno, cuéntenme, y así ilustramos a la gente, porque no nos escuchan solamente en Argentina, nos escuchan en todo el mundo. Estamos saliendo por internet. Algunos no deben conocer qué es Austral Assistance. Algunos por ahí todavía no conocen. Seguramente, te cuento. Austral Assistance es un sistema de salud al viajero. De alguna forma lo que se trata es de darle al viajero una tranquilidad absoluta en un tema más que importante, que es el tema de la salud. Nosotros consideramos y creemos que a la hora de viajar hay un montón de imponderables que van a suceder. Pero creo que no podemos olvidarnos nunca del tema de la salud. Tiene que ser la premisa número uno a la hora de armar las maletas. Y para disfrutar del viaje. Absolutamente. Y estar seguros. Y como hay muchos tabúes o muchos secretos o ocultamientos de información, surge hace un tiempo largo atrás la idea de armar una empresa que le pueda dar a la persona que viaja absoluta tranquilidad. Por eso nuestra empresa está creada y dirigida por médicos, con muchísima trayectoria en lo que es el tema de la salud y la asistencia a las personas. Eso es lo que le da la excelencia a la empresa. Absolutamente. Por eso está reconocida por eso. Absolutamente. Uno de ellos es el doctor Carlos Sánchez Posleman, el presidente de la compañía, una persona oriunda de la Patagonia argentina, un promotor de la salud, ya que toda su vida, desde la cuna se dedicó a su padre, era médico, bueno, él siguió el linaje del padre y, bueno, de alguna manera darle mucha importancia al tema de la salud, sobre todo a la hora de viajar, por algunos quizás inconvenientes que alguno ha tenido y que a él le ha tocado vivir en carne propia. Che, bárbaro. A mí me pasó también algo, yo me fui de vacaciones con unos amigos y ellos trucaron con el auto. Imaginad que me traerlos a dos en el avión. Ah, ¿volvieron lesionados? Sí, yo me salvé porque me bajé de grado y no sé, yo voy a hacer un drama, entonces que me voy a buscar a la policía. Es que es fundamental el tema de la asistencia. Si hubiera estado australacista me hubiera dado una mano impresionante. Es fundamental en un viaje tener asistencia al viajero por una cuestión que mucha gente no se da cuenta, piensa que bueno, en total no me va a pasar nada. No me va a pasar, ni es que pasaba esto. Pero las cosas pasan y es mejor ir cubierto. Sí, por eso cambiamos de alguna forma el tema de la asistencia al viajero. O sea, asistencia al viajero es bastante amplio. Cuando nosotros hablamos de sistema de salud al viajero, estamos apuntando netamente a lo que es la salud de la persona. Todo lo que tenga que ver con el resto de los puntos que están, perder un equipaje, que te demore el vuelo, la cobertura médica por supuesto siempre está. Nosotros de alguna forma tratamos de darle un vuelco a todo esto y estamos orgullosos de ser la empresa que tiene hoy por hoy los topes más altos en lo que son la cobertura de enfermedades crónicas o preexistentes mal llamadas. Eso te iba a decir, son las famosas preexistencias. Exactamente. Entonces nosotros estamos haciendo mucho hincapié en eso, en lo que son las enfermedades crónicas de las personas que pueden ser conocidas o no, que ahí es donde a veces se arman los debates, porque la gente puede ser diabética y no saberlo, hipertenso y no saberlo. Y ahí es donde realmente... Gay y no saberlo. Absolutamente. Te imaginas, ¡ay, descubrí la ley! O temprano. Me agarraron, me agarraron, a cuenta. Absolutamente. En definitiva, el mensaje primario que nos inculcó el presidente de nuestra empresa, el doctor Sánchez Poleman, es nuestra misión es transparentar la industria de la asistencia al viajero, porque en esta industria existe la lamentable letra chica. Entonces cuando uno habla de salud, no es agradable encontrarse con esa letra chica y decir, oh, tomé este servicio y no me cubre esto, y hubiese tomado el otro servicio que sí nos cubría. Bueno, nosotros somos el que sí te cubre, estamos desarrollando lo que es, como bien dijo Fernando, el sistema de enfermedad preexistente como algo innovador en el mercado. No hay agencias, hay empresas que se hagan cargo de este tema y nosotros lo estamos haciendo. Y en el poco lapso que nosotros tenemos de contacto con la industria, hemos tenido una aceptación, la verdad, llamativa y estamos felices, felices. Y ahora estamos abriendo un poquito el espectro, creando este departamento que quiere conectarse directamente con lo que es la comunidad LGBT, porque creo que tenemos un producto premium, un producto de excelencia, y es una comunidad exigente y estamos haciendo nuestros primeros contactos felices con Ariel Núñez y su emprendimiento y estamos desembarcando de esta forma. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Todo lo que ayude a la integración y al bienestar de las personas está... Bienvenido sea, ¿no? Bueno, Ariel, desde lo que es la agencia y el mapa que ofrece toda una serie de servicios y ustedes que están incorporándose, creo que se completa perfectamente. Sí, acá hay un tema importante y que creo que lo habíamos hablado la vez pasada con Ariel. La sociedad a veces carece de información y esa carencia, de alguna manera, después te puede generar un problema al faltarte contenido. A veces, justo con lo que dijo Fabián, el tema de cubrir lo que a veces otras empresas no cubren, las tarjetas de crédito. La gente no se toma el trabajo de leer las condiciones generales y ahí es donde después aparecen los problemas. Por eso, de alguna forma, nosotros queremos que la gente se concientice, porque a veces los números es muy interesante, lo hablábamos eso, que solamente el 20, el 25% de la población que viaja utiliza asistencia al viajero o un sistema de salud para viajar. O sea, es una locura. Porque tenés países, en Europa sobre todo, que comprenden lo que es la comunidad Schengen, donde te obligan a llegar a esos países con una asistencia o con una cobertura, porque algunos son empresas de seguro, con una cobertura que te marque determinados topes en cuanto a valores, a montos, que otros países están totalmente liberados. Y a veces uno se pregunta, que a veces uno también le pregunta al cliente, ¿y vos sos inmortal cuando salís de tu país? Porque no salen con asistencia. O sea, es lo último que van a pensar. Bueno, a ver, vos que tenés agencias también, lo sabrás. O sea, es dificilísimo. Sí, porque la gente piensa que nunca, es verdad. Bueno, creo que más vale que uno se va de vacaciones si no va a pensar que te va a pasar algo, pero te puede pasar. La idea es que no te pase, pero te puede pasar acá o afuera, en cualquier lugar te puede pasar. Peor si estás afuera y no te has cubierto. Es peor, porque a veces cambia la cultura. Además, todo se magnifica. Una forma, claro. Todo se magnifica. ¿Tenés algún inconveniente que sea mínimo con uno de tus hijos o a vos mismo con un grado de fiebre en una isla? Sí, nada, seguro. ¿Quién me ayuda? Todo cual. Igual, también queremos remarcar que Austral Assistants cuenta con una paleta de productos muy interesantes en cuanto a nichos que no estaban cubiertos o debidamente cubiertos. Como, por ejemplo, tenemos el producto Stream, que es un producto para deporte extremo, para deportistas amateurs o profesionales, tanto que hagan snowboard, esquí. Ese nicho no estaba cubierto y como otro nicho que tampoco estaba cubierto que me parecía bastante injusto, que las asistencias médicas te cubran hasta 85 años. Nada más. En los mejores casos. En los mejores casos. 75 es una edad promedio, pero 85 era un tope. No, olvidate. En las prexistas no te las cubre nadie. Entonces... Nadie te las cubre. Austral Assistants quiere ser, perdóname, absoluto en ese tema. Nosotros tenemos un producto que es el Turquesa, que cubrimos de 75 a 120 años. Y yo le digo siempre a mis agencias, si vos tenés un pasajero de 105 años, le pago el viaje, lo firmamos, y vamos tomando champán de que salimos hasta que volvamos. Vamos todos. Pero lo hay. Hay, hay, ojo que hay. Sí, claro que hay. Pero tú escuchame. Lo injusto era que esa persona, con sus ahorros, con sus fantásticas jubilaciones, quiera viajar y que no pueda viajar. Bueno, ahora en cuanto a asistencia de salud, va a estar cubierto por nosotros. Qué genial. Igual la realidad es que la gente que no puede viajar, no va a viajar. Seguro. Así que... Es como siempre. Seguro. Pero bueno, sí, como dijo Fabio, era un nicho que estaba... Y te hago una pregunta, a lo mejor, no sé si ya tienen armado el departamento que está destinado a la comunidad. No, sí, ya está armado. Supongamos que te toca un pasajero que tiene HIV y necesita la propulsión de su batería de medicamentos, y todo ese tipo de cosas, y llega a un país que justo ese día no hay, no sé qué pasó. Ustedes cubren eso, pero viste que con este tema, que es un tema muy delicado, y que en algunos países es gratuito, en otros no hay, viste, es como todo un tema, ¿no? En Uruguay es difícil encontrar los retrovirales, bueno, un montón de cosas. Entonces, pregunto, a lo mejor por ahí. Yo cuando te hablo de... Cuando hablamos del presidente de nuestra empresa, el doctor Sánchez Poleman, también tenemos que mencionar, el CEO de nuestra compañía es el doctor Aldo Arteaga. Aldo Arteaga fue el director médico, el creador de todas las networks de asistencia en el mundo, de una asistencia al viajero muy reconocida. Episodio que ocurrió, el doctor Aldo Arteaga se baja de ese proyecto después de 27 años y se fusiona con el doctor Sánchez Poleman y crean lo que es hoy Austral Assistance. Es decir que, si bien hoy Austral Assistance no es marca todavía en el mercado, pero tenemos un aval y una experiencia de lo que es el mundo de la asistencia al viajero. 27 años como director médico, más la experiencia de Sánchez Poleman. Eso nos da la posibilidad que una persona con HIV en cualquier punto del mundo, conectado con nuestro 0800 que tenemos, va a estar asistido absolutamente. Eso es importantísimo. Absolutamente. Hay gente que tiene que es HIV, que está todo bien, hace su vida normalmente, ningún inconveniente, pero bueno, para el viaje a un lugar donde no puede recurrir a su medicación. Yo me ocurre preguntar eso por algo distinto. Igualmente, a veces, está bueno saber que hay, que ustedes lo cubren y que... Igualmente las cosas por su nombre, ¿no? O sea, si vos decidís viajar a una isla inhóspita, obviamente que la asistencia al viajero que nosotros te vamos a brindar va a ser de acuerdo a la infraestructura de la ciudad que vos elijas para veranear. O para viajar. O sea, eso es una realidad. Yo no te voy a decir, te vas a ir a una islita que no conozco, vas a tener médico, ambulancia en cinco minutos, eso es una realidad que quiero remarcarla. Eso es el más sentido común y criterio. Absolutamente. Porque para que vos llegues allá, tuviste que llegar en Canoa, no pretendés que te encontras al Atlántico con un quirófano. Con un helicóptero y todo. Sería ridículo. No, por supuesto. Absolutamente. No, pero viste, por ahí capaz que una ciudad, no sé, tiene dificultades con algún retroviral o algo, no sé, se me ocurre, porque eso a lo mejor ustedes pueden cubrirlo. Nosotros como sistema de salud, lo que tratamos de hacer es eso, es darle al viajero toda la tranquilidad si le llega a pasar algo. Claro. O sea, no queremos que de alguna manera... Porque de última pueden trasladarlo a su lugar de origen. Absolutamente. O sea, es importante que se sienta cuidado de ese lugar, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones están barajadas por los distintos departamentos dentro de la organización. O sea, hay departamentos médicos, administrativos y demás, que son los de logística, que coordinan de alguna manera qué es lo mejor para el pasajero en ese momento. Está bueno. Entonces, la idea era romper con muchos paradigmas que había hoy por hoy y darle un vuelco significativo y que la gente hoy sienta que Austral Assistance es el sistema de salud para el viajero, que pasa más allá de ser un asistente al viajero. Es un sistema de salud que te va a permitir irte de viaje tranquilo sabiendo que estás en buenas manos. Absolutamente. Es como salir con el médico de cabecera. Si me voy de vacaciones me llevo el médico de cabecera. Sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Es más, ahora que decís eso, estamos... Estoy viendo la idea de marketing de 9 en 10. Eso saldría muy caro de llevarte un médico. Es como decir, me voy con el médico de cabecera, me voy tranquilo. Igual de todo lo que es la parte de medios se encarga nuestro director de medios, Ariel Hortac. Así que le mandamos un gran saludo que seguramente nos está escuchando. A él y a todo el staff que compone afuera. Absolutamente. Si hay alguien que está escuchando y quiere conectarse con ustedes porque está por viajar. Más allá de llamarlo a Ariel para que le compran el pasa. Bueno, obviamente. Obviamente nuestra página es www.australassistance.com y nuestro teléfono directo en el área para la comunidad GLBT es el 4815-7540 interno 119. Repetirlo más tranquilo. 4815-7540 interno 119. Bueno, buenísimo. Ahí vamos a poder de alguna manera responder todas las inquietudes que tengan y obviamente, bueno, darles lo mejor de australasista. Bueno, bueno. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Espera, espera. No, quiero solo decir algo porque a veces cuando uno habla de productos premium o de preexistencias con topes altos de 40.000 a 120.000 dólares puede pensar que nuestro producto se desfasa en lo que es el mercado local en cuanto a precios y todo lo contrario. en muchos de nuestros productos estamos por debajo de la media y obviamente si contamos con productos de excelencia con 120.000 dólares en preexistencias que sí tienen un valor lógico. Pero igual comparando la relación costo-beneficio siempre es más accesible. es australasistence. No hay ninguna duda. 100%. Genial. Chicos, muchas gracias. No, gracias a vos. No, gracias a ustedes. Seguimos con la actitud gay. No, gracias a todos. Seguimos en la actitud gay Es el último programa del año Nos escribe Eduardo Muy felices fiestas para todos ustedes Fue una experiencia maravillosa Haberlos escuchado este año Lo seguiré escuchando el año que viene Y Eduardo dice Sí, hace falta un programa de televisión De entretenimiento gay en Argentina Y que el año que viene sea mejor Gracias Eduardo por la idea Por estar siempre ahí, por acompañarnos Y bueno, ojalá algún día nos conozcamos personalmente Gracias Eduardo Vamos a ver que podemos hacer entretenimiento Algo tenemos que hacer La danza de la fortuna gay Bueno, estamos acá con Mi querida amiga Cristina De La Rosarita La estrella del año La estrella La estrella del año Sí Acercate más al micrófono A ver, ahí estamos bien Ahí estamos bien ¿Cómo está mi vida? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien Gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme nuevamente No, por favor Un placer Bueno ¿Me van a venir a visitar a La Rosarita? Sí, tenemos que ir Sí, obvio Bueno, tienen que venir Todos Allá iremos Los que están del otro lado También tienen que venir A disfrutar el verano Tomarse un mojito Y ahora tenemos enero, febrero Hasta marzo Podemos ir Claro Están los carnavales En febrero vamos a hacer también un evento gay Y vamos a invitar a la tía Miguel Que estuvo Ah, que estuvo en la presentación de la guía La guía en la tasca del maipo En la tasca del maipo, sí Así que bueno Bueno, la presentación de la guía de verano va a estar en Los Rosaritos Claro Así ahí lo vamos a recibir Vamos a calmar algo bien Con toda la comidita casera Toda la onda cubana Los mojitos ¿Qué te pasa con Cuba? Estás como loca Yo adoro Cuba Es mi segundo país Qué mal Ya que voy a visitarte hay un cubano nuevo ¿Has visto? No, no, che Mi ahijado sigue estando Preparamos Pero siempre hay uno más Siempre hay otro más Es como una colección Es que este domingo eran unos cuantos Había un montón este domingo Un profe de gym Que venían del gimnasio Coliseum Que estuvieron haciendo la fiesta de fin de año Justamente en la posada Y bueno, es toda la onda así Bien chévere, bien divertida Está bueno, me parece genial Te interrumpo medio segundo Porque quiero también leer todo Si no se nos termina el programa Pablo dice Muy buen programa Me encantó Gracias Pablo Dice Josefina de Capilla del Monte Para los chicos que estuvieron recién Dice Yo tuve una experiencia muy dolorosa Respecto al problema de salud Surgidos en el exterior Por eso le doy mayor importancia A una buena cobertura de salud Que al alojamiento Mirá vos Qué consciente Josefina de Capilla del Monte Gracias por escribirnos Perdón No, vos sabés que con respecto a eso Uno no piensa solo cosas feas Yo en París tuve un espasmo Nada más Nadie me daba un decadrón en ningún lado Entonces, ¿qué hice? Yo me fui con mi asistencia del viajero Bueno, vino un médico que hablaba inglés Y bueno, me inyectó el decadrón Pero era una pavada Una pavada Pero bueno En ese momento no es ninguna pavada En otro país es complicado No, no, no Es muy importante Acá viene un mensaje para vos Pablo dice Muy buen programa Me encantó Qué hermosa mujer Ay, gracias Pablo Estás de liga, Cristina Bueno El último programa Y bueno Te casamos Mira vos Bueno Tanto así Tanto como casarse Casarse es una forma Qué sé yo Ponele No hace falta que tenga un libreta Y se va a vivir a la Rosarito Claro No, es que la Rosarito es un lugar para enamorarse Por eso yo Bueno, le invitamos a Pablo Pablo Si Pablo quisiera ir a la Rosarito ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandar un mail a Contacto Arroba Posada de la Rosarito Punto com punto ar Si no, buscan en nuestra página Triple doble B Posada de la Rosarito Punto com punto ar O en Facebook también Que ahí tenemos muchas fotos Tal cual Así cualquier cosa Ahí puede escribirte Así se Te va a conocer el lugar Y después o te conoce personalmente Y nace el amor Un lugar espectacular Después celebramos el casamiento de Rosarito Yo cada vez que puedo pasar Paso Aunque sea un ratito Pero paso Está bien Pasa y se toma un mojito Y sigo viajando No te trae, ¿no? Si no, porque se le derrota el hielo Se calienta Bueno, pero yo les traje algo ¿Puedo mostrarlo? Sí, dale, dale Dale, porque nos queda poco tiempo Bueno, rapidito Yo les traje algo Contalo del domingo No contaste lo del domingo Para, para, para Se traje algo a cada uno ¿Por qué? Pero está pensado especialmente Porque saben que En la Rosarito se come todo casero Hay plantas, cactus Todo se vende Ahí todo se vende Todo es casero Y se vende Está bien, está perfecto Entonces les traje Una maceta dorada ¿Por qué? Porque simboliza el oro La prosperidad Entonces yo para ustedes Les quiero desear prosperidad Para este año Bueno, muchas gracias Y una planta que no es cualquiera La elegí especialmente Que es el aloe Que es una planta que sana Así es Y que cura heridas Así es Así que para ustedes Eso, que tengan un año Mirá, qué lindo Con prosperidad Sin heridas Y con piedras blancas Que son las de la pureza Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Eso para, para ustedes Con todo, todo el cariño Eh, de la Rosarito Realmente Eh, me he sentido muy bien Aquí con ustedes Ya he estado en otro programa Así es Y bueno, y en la presentación De la guía Y los, los espero Para, para enero Para presentar nuevamente la guía Y el domingo Tenemos un evento También con la comunidad gay Eh, así que tenemos Un, una, una picada Y unos pinchos vegetarianos Y de carnes mixtas Siempre con mojito Y la cosa Los que quieran ir Esto que es todo el día Es todo el día Ajá Eh, cuesta 250 pesos Sí Todo el día Desde las 10.30 A 19 horas Tienen también la merienda incluida Sí Y bueno Tienen una piscina muy, muy grande Es un tanque australiano El viejo tanque australiano Tienen las ganas de meterme el otro día De decir que no me lleve nada Amacas paraguayas en los bosquecines Hay lugares temáticos La plaza de los enamorados Genial El sendero de los ángeles Así que tiene una gracia Hay animales La verdad que es muy su lugar La verdad que es su lugar Que te enamora Pablo, Pablo aclara Aparte inteligente Es mi mujer Oh Bueno Pablo Pablo Pablo, el domingo Te quiero Te quiero conocer Por el amor de Cristo Cristina, muchas gracias por venir Gracias a Cristina Gracias a ustedes Un alma tan noble Y rindo con gente como vos Así que bueno Gracias por estar en el último programa Bueno, gracias Gracias por invitarme al último programa A cerrar el año Bueno Ariel ¿Quieres decir las últimas palabras En el último programa? No, bueno Que la verdad que Este año Por lo menos Empecé a trabajar acá En la radio con vos Que vos ya estabas Ya Estás como parte del Soy parte del Mobiliario La radio Y la verdad que me sentí recomo Y muy bien Así que bueno Esperemos que el 2014 Vamos a estar en la radio Y la televisión Está bueno Está bueno Bueno Gracias por venir Gracias por ayudar en el auspicio Porque sea posible La actitud gay Bueno, lo mejor para los dos Feliz año nuevo para todos Feliz Navidad Feliz Navidad Para que lo celebren Y para los que no celebren Que la pasen lindo Y les deseamos un 2014 De propiedad y amor Y que se cumplan todos sus deseos La actitud gay Un lugar en el mundo Donde lo importante es ser Un lugar en el mundo Only a folk call away You try to track him down When somebody stole his number As a matter of fact You're getting used to life Without him in your way It's so easy now Cause he got friends you can trust Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Friends will be friends When you're through with life But not hope is lost Hold out your hands Cause friends will be friends Right to the end In the end ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!